Tamara Dávila, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, condenó y se solidarizó con propietarios y trabajadores de Canal 12 ante los embargos arbitrarios de la DGI al medio televisivo. Al igual, se solidarizó con otros medios de comunicación independientes. La Unidad Nacional condena enérgicamente el embargo emitido contra todas las propiedades de Canal 12 por una falsa deuda fiscal. La Unidad Nacional se solidariza con Canal 12, con 100% Noticias, con Confidencial, con Esta Semana, con Radio Mujer de Jalapa, con El Nuevo Diario, con todos los medios y periodistas independientes que continúan brindando información sobre los asedios y violaciones a derechos humanos que diariamente comete la dictadura de Ortega y Murillo. En estas fechas marianas y vísperas de Navidad y de fin de año, el régimen sigue demostrando su vocación represiva. En estas fechas, la Unidad Nacional también recuerda que el pueblo nicaragüense nunca ha dejado de luchar por su libertad y su independencia y que no dejaremos de luchar ante esta dictadura. Toda nuestra solidaridad en estas fechas con Canal 12, los medios independientes y toda la población nicaragüense que ansía derechos y libertad. Para Noticias 12, Castalia Zapata.